Estamos de vuelta Estamos de vuelta, vamos ahí Los 16 segundos Victoria, vamos a conseguir aquí con dos paradas Es muy buena señal Al final, Millazono, que yo pensaba que podía estar ahí, ahí, en la pelea Nada, nos hemos quedado bastante tranquilos después de la última parada Sí señor, ganamos 37 vueltas Victoria, la anterior vez fue en segunda posición También 37 vueltas Conseguimos la victoria, que es lo que nos hace falta Así que nada, ¿cómo ha quedado la carrera? 13 segundos Hemos sacado a Yamanaka, Bubois, tercero con el Renault Cuarto, el Silvia Quinto, Millazono El Taycan bastante cerca A un segundo y una décima El NSX, el Alfa Brea noveno al final Y hemos doblado dos veces al Swift Pero creo que lo hemos hecho alguna que otra vez más Y al Lean Vamos, hasta el undécimo hemos doblado a la gente Así que está bastante, bastante bien Empezábamos ahí casi mitad de pelotón, casi atrás No, creo Parrilla de salida Noveno el Megane Hace muy buena carrera Ha sido un número, ojo Pero bueno Medio millón de créditos 154 kilómetros En esta tirada Y nos queda La serie de resistencias de una hora en Alsace Con coches de los 70 Con cómodos Turismo, coche de carreras Ahí está la movida Con cómodos Blandos 460 de inferior Claro ¿Qué coche nos podríamos coger aquí? Que luego nos responda ¿Sabes? Porque Viendo que se puede coger desde un Ferrari Un Forge T40 Un Cobra Sí, sí Y cosas por ahí Muy contundentes Habrá que pensarlo bien Así que Nos quedan tres carreras por completar Creo que ya haremos el 96% O 95% Ya la tiramos Así que 96% Yo creo que por ahí es una cosa Vamos a mirar aquí Vamos a mirar aquí 95% de progreso Pero ¿Cómo que 95% de progreso? Campeón Si esto está todo hecho Aquí mi página No Salpicadero Salpicadero Está 320 de coches Dentro de licencias nos queda la mitad Oro nos faltan dos Plata también dos Bronce también dos Oros en el rally de música todo Experiencia en circuito nos falta Solo el de rally Menú adicional nos faltan dos Menús extra nos faltan Tres Aquí no me lo entiendo Menús Café Ah vale Nos faltan estos dos Amigo mío Cuando acabemos con lo otro Y aquí en menos extra nos faltan tres De conseguir Cuando acabemos con las carreras Nos metemos en estas Y cogemos A la venta A la venta del GT Claro Si es de gran centro Lo que pasa es que no tengo Invitación de Porsche Creo Esa putada Al no tener invitación de Porsche No la puedes comprar creo Creo eh Porsche Si no 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 lo puedes comprar Si no la había comprado ya Tenía todos los menús hechos Ahí está el cargaje Aquí Y de la mitad Me va a comprar este coche Una lástima Una lástima Nos queda ese libro de menú Dos extra Y luego dos libros de menú El de Mundo de Turismo de 900 Que es Autópolis Nürburgring y Suzuka Y la Red Bull 2019 De Nathan's Cup Interlagos Sardeña Y Dragon Trail Con los Red Bull Bueno No está mal Vamos a mirar que se puede coger por aquí Pom 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 Garaje Ya Todas estas cosas Ya cuando meten el siguiente parche Pues ya Lo dejaremos Visto para sentencia El aceite pone normal 26 Esto es mañana Así que la vamos a coger hoy Para Librarnos de que Nos queda ahí en el tintero Grupo 4 no Por favor Dejame en el grupo 3 O dinero Este iría muy muy Pero que muy bien Vale Y ya por aquí Pues no nos queda nada Mañana Difícil que hagamos esa carrera A lo mejor Si hacemos algo de vídeo Será de Con el Mustang En Bueno el Mustang Con el Shelby En Deep Forest El mismo circuito que hemos corrido hoy 1.43 Habría que probar Pero bueno Nos vemos mañana chicos Chao 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 chao